¿Cuál fue la motivación para volver a Perú? Ya la habíamos visto el año pasado, conocemos algunas jugadoras que tienen mucha trayectoria también, así que eso y nada, venir aparte con la Karen que es una super amiga mía que me acompañó en el Tuba que el año pasado es otro plus, así que estoy muy muy contenta de estar este año de nuevo acá. Como dije, la liga de acá es muy buena, tiene muy buenos niveles nacionales y también extranjeros, así que nada, estoy super feliz de estar acá. La verdad me sorprendió un poco, pero estoy muy agradecida y nada, espero que sigan así y nada, estoy muy feliz la verdad. ¿Cuál es tu objetivo final profesionalmente? Profesionalmente, nada, quiero hacer una buena liga, entregarle lo mejor a Regata en este momento que es mi club y nada, obviamente intentar estar en la final, pero como dije, vamos pasito a pasito, así que nada, darle lo mejor al club. ¿Terminando esa liga te vuelves al Boston? Sí, obvio, terminando la liga vuelvo a la selección, que estoy muy contenta por volver ya y también a mi equipo allá en Chile, que es el Boston. ¿A quién le dedicas este truco o a quién le quieres mandar saludos? Nada, a mi familia, que está siempre apoyándome, me van a venir a ver ahora pronto, así que estoy esperando ya poder verlo. Y nada, a la selección, a mis compañeras, al Boston, obviamente, que ahora están jugando la liga, que les deseo el mayor de los éxitos, que la estoy apoyando desde a lo lejos y eso. Muchas gracias. Gracias.